¿Quién le dijo? ¿Usted me dio a mí? Porque yo no he de mi derecha, yo me he metido para mi vida. Pero papá, escúchame. Escúchame, mírame, tú me dices, ven. Mira, este es tu vehículo, mira, este es mío. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Maestro, está borracho. No, está borracho, mira, mi amigo. Pero usted viene medio a medio a la calle, hermano. Pero mírame con el vehículo de él, medio a medio. Yo lo saqué de abajo, mire, de ahí, de la orilla, yo lo saqué de allá, ¿oyó? De abajo, yo lo saqué de ahí. Mi hermano, oye, yo vengo, yo vengo serio, yo vengo copiloto. Y usted viene medio a medio y sabe que la carretera, sabe que la carretera está. Mira esto, vea, la vía está desbaratada. ¿Qué te discutí? Dame esta placa, ven. Dame esta placa, ven. Dame esta placa. Dame esta placa. Ni placa tiene. Ni placa. ¿Y la licencia? No, no. A mí la teta. Ey, Kiko, jugamela, ven. No tiene derecho a abrirme el carro. Ok. No tiene derecho a abrirme el carro, que yo no fui a su carro a ponerle la mano. Nunca. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok, estamos bien. Gracias. Ok. Pero date cuenta. Sí. ¿A dónde te quedas tu carro? ¿Cómo usted me lo va a tomar? Mire, mire si mi vehículo sufrió. ¿Quién me dio, quién le dio acción? ¿Quién 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 le dio acción? ¿Qué pasó? Tico, mátalo, güey. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? Caléluya. No, no, no. Ya, ya, güey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Quién le dio acción? ¿Quién le dio acción? Tomatita, venga. Adónde, el abrazo. Ven, venga, venga. Déjame un diablo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? Ahora venimos con una información que ya está circulando en las redes sociales, una noticia muy lamentable que ha consternado la población del distrito de Cabarete, Sosua y Sabaneta de Yásica y los alrededores. Es el hecho donde anoche, al parecer, lo que fue un lamentable accidente, un accidente entre dos vehículos, detonó una discusión entre estas personas. A lo que luego de la discusión, el hoy fallecido Inocencio Martínez, lamentablemente fallecido, en medio de la discusión, pues vio a una persona y dice, tienen secuestrado a fulano, no escuché bien el nombre, pero sí, en este hecho muy lamentable podemos observar cómo se arma un forcejeo y de repente se escucha una detonación de una arma de fuego en la que lamentablemente hirieron y falleció camino a un centro de salud nuestro amigo Inocencio Martínez, alias Blackie Martínez, de aquí del distrito de Cabarete, el cual era residente en la Ciénaga de Cabarete, aunque vivía en otro sector, dígase en la Rinconada. Bueno, en este hecho se está especulando muchas cosas, pero las autoridades están investigando para llegar a las últimas consecuencias de lo que en realidad ocurrió, para saber a ciencia cierta qué ocurrió, ya que los victimarios salieron huyendo, dejando abandonado el vehículo en Pate Gallina, la comunidad de Pate Gallina, y así seguimos indagando, investigando para llegar a las informaciones exactas. ¿Cuál es lo que está pasando con relación a eso? No, estamos trabajando en el caso que se está investigando, juntamente con los miembros del DICRIN, del caso de los supuestos victimarios que dejaron abandonados aquí, en la comunidad de Pate Gallina, camino a la Catalina, y el caso se está investigando, gracias a Dios el caso ha ofrecido luz, esperemos que en la próxima hora ya sea solucionado. Hay una persona muerta, comandante, murió, me dicen, en la clínica, recibiendo atención de médico. Se ha ocurrido anoche por el 911, juntamente con el miembro de la policía, y fue trasladado a la clínica Cabarete, y llegando allá a la clínica Cabarete, parece que falleció. Comando, dicen que fue por la autopista donde están construyendo, parece que un hecho de discusión y eso, un choque. Realmente se originó como un accidente, un accidente y después se convirtió en el lamentable hecho que hubo. Ese video que anda circulando en las redes sociales, ¿lo grabó quién? Eso lo grabó el hijo de la persona hoy fallecida, que estaba en la escena de ahí. Eso fue el que lo grabó y se lo ha facilitado a varias personas, varios medios, y el video ha empezado a circular. ¿Ha sido investigado por la policía, el niño, el adolescente? El caso se está trabajando, el caso está en manos de los miembros de la dirección del DICRIN, comandado por el comandante de Sosúa, el teniente coronel Lorenzo, y la magistrada Maribel, que están desde la hora de la madrugada aquí, permanecieron trabajando el caso. ¿Y los vehículos, comando? Los vehículos que están colisionados, estamos esperando una grúa de la DGC, que nos ayuda a trasladados porque están colisionados ambos, el que dejaron aquí abandonado y el que está allá en la comunidad de Palo Amarillo, para ser trasladado al destacamento de Sabaneta, para de igual forma ser enviado al Ministerio Público para lo que sea en determinado lugar. Ok, comando, vemos chalecos de la policía, o sea, del ejército y eso, de la Fuerza Aérea. ¿Ya usted informó de todo eso? Gracias a Dios todo, eso está en manos del DICRIN. Se han venido haciendo colaboraciones de las investigaciones, colaborando con ellos en todo lo que necesitan para que ese caso sea solucionado al mayor tiempo posible. Ok, gracias comandante.